Se cumplen 220 años del nacimiento de Gaetano Donizetti y por eso decidimos buscar aquí en el archivo Señal Memoria que encontrábamos de este señor y encontramos esta grabación La ópera es La Hija del Regimiento una ópera francesa que cuenta con la presencia de la soprano australiana Joan Sutherland y como cosa curiosa es una de las primeras grabaciones también del joven Luciano Pavarotti que aquí lo vemos con menos cachetes y con menos peso pero en esta grabación despliega sus famosos 7 Do de pecho que es la nota más alta que puede llegar un tenor de ópera Aquí podemos ver esta grabación dirigida por Richard Bonin y la orquesta de la Royal Opera House Covent Garden Este es un disco que tenemos aquí en el archivo Señal Memoria